Como hacemos habitualmente en el Museo del Prado, antes de la restauración se han realizado los estudios técnicos de esta pintura mediante una radiografía y una reflectografía infrarroja, en las que podía comprobarse el buen estado de conservación de la obra, detectándose únicamente pequeñas pérdidas de escasa consideración. De todas ellas podemos destacar la que se sitúa en el cielo a la altura del sombrero del rey. En ambos estudios también podíamos observar cómo había sido ejecutada la obra y el proceso creativo llevado a cabo por el artista, en el que pudimos comprobar un pequeño cambio de composición localizado en el borde izquierdo de la casaca a la altura del bolsillo, donde vemos cómo Goya decide reducir el volumen estrechando la casaca levemente. La primera fase de la restauración ha consistido en la limpieza de la superficie pictórica, en la que además de eliminarse los barnices oxidados se han eliminado los antiguos repintes y retoques que ocultaban las pérdidas de pintura existentes en la obra. El barniz que cubría la superficie era un barniz de resina natural de almáciga, perfectamente soluble en disolventes orgánicos altamente volátiles. Una vez eliminados estos barnices y limpia la superficie pictórica, se ha procedido a la reintegración cromática de las faltas de color. Se han cubierto con acuarela aproximando el color al de la pintura original. Una vez finalizada esta primera fase de la reintegración cromática de las faltas de color, se ha barnizado la superficie con un barniz de resina natural damar elaborado por nosotros en nuestros talleres. Este barniz se ha aplicado con brocha. El retoque de las faltas se ha terminado con pigmentos al barniz específicos para restauración, ajustando cada una de las lagunas hasta integrarlas en el conjunto pictórico. Finalmente, se ha matizado la superficie con el mismo barniz, aplicando una ligera capa mediante spray. Hay que tener en cuenta que todos los materiales empleados en la restauración, como las colas, los pigmentos o los barnices, son materiales reversibles. Y además son materiales afines a los empleados por Goya en la ejecución de su obra. A pesar del buen estado de conservación de la pintura, el aspecto que presentaba antes de la restauración era apagado y oscuro debido a la fuerte oxidación del barniz que cubría la superficie. Ha quedado al descubierto la delicada gama cromática elegida por Goya y elaborada a base de colores claros y tonos pastel, de los que se vale para conseguir la luz blanca que envuelve la escena, así como la profundidad del paisaje. El rostro del rey recupera la intensidad de la mirada, así como la expresión afable y la leve sonrisa con las que Goya ha querido representarlo para mostrarnos a un rey seguro y satisfecho. Gracias por ver el video.